El sueño de cualquier joven pelotero es poder firmar como profesional y eventualmente convertirse en un jugador de grandes ligas. Para el mayagüezano de 18 años, Ángel Guzmán, la primera etapa de ese sueño se cumplió luego de haber sido escogido en la Ronda 21 por los Gigantes de San Francisco. Guzmán, quien estudió en la Escuela Especializada Carlos Beltrán Béisbol Academy, fue uno de apenas tres jugadores de esta academia que lograron firmar como profesionales. Es una experiencia única, ya que tuve la oportunidad de ser drafteado, como usted dijo, por San Francisco. Es una buena organización. Todo el tiempo el enfoque no fue principal ese, pero tenía plan A, plan B, estudios, ya tenía un convicto con colegios. Aparte, pues la bendición de draftear, que me logró tocar esto el pasado miércoles. Me siento súper contento de haber trabajado un año completo, más todo lo que transcurrió en el camino, como Huracán María, los viajes. Guzmán es un receptor de seis pies de estatura que llamó la atención de los escuchas, mayormente por su defensa detrás del plato, aunque reconoce que tendrá que trabajar su físico para adquirir más masa muscular. Un caché, primeramente, es por su defensa, pues trato de enfatizar eso más para llamar la atención. Obviamente el batial es también importante. La proyección, ellos hablan mucho de aquí a cuántos años ellos proyectan mi cuerpo, mis habilidades como receptor, como pelotero, pero obviamente hay cabida para mejorar más y mejorar mi físico y mis habilidades. El juvenil prospecto, que estará destacado en Arizona con el equipo rookie de San Francisco, también ha demostrado buenas manos en el campo corto, por lo que está dispuesto a hacer esa transición. Sin embargo, su pasión es la receptoría, donde busca emular las gestas de su ídolo, Yadier Molina. Mi ídolo como pelotero, principalmente el receptor, el Yadier Molina, ya que es un líder fuera y dentro del terreno. Tuve la oportunidad de conocerlo en la misma academia, que lo llevaron de motivación. Y un ser especialmente humilde, y los consejos que me da, tratar de usarlos cada día. Ejemplo, un consejo también súper importante para mí fue Edi Rosario, que lo pude conocer hace poco. Y nos dio unos consejos útiles para seguir formando como persona y también como pelotero. En los últimos cinco años, alrededor de 150 peloteros boricuas han sido drafteados en el sorteo de novatos de las grandes ligas.